El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central Sube desempleo al más alto nivel en 9 años Alza en la gasolina su valor más alto en la historia Otro líder asesinado Recompensas para frenar asesinatos de líderes Paro de maestros por asesinatos Error del Ministerio de Justicia crea caos en caso Santrich Arranca juicio contra Palacino ¿Quién será el próximo alcalde de Cali? Encuesta El show de vértigo más famoso del mundo aterrizó en Bogotá Los espero con esta compañía de acrobacia francesa Que nos moverá el piso en minutos desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Y en deportes 11 Caldas derrota a millonarios en Manizales por la Liga Colombia, quinto exportador mundial de futbolistas Buenas noches, nuestros secretos de hoy 1. El Partido Verde busca consolidar la fórmula para elegir candidato a la Alcaldía de Bogotá 2. La puja por la presidencia del Consejo de Bogotá está que hace 3. Primer gran ofrecimiento de Colombia al gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela Y tengo ñapa Lo que parecía imposible en política ocurrió Increíble 1, 2, 3 y mi ñapa increíble al cierre Con Inés María Zavaraín y Margarita Ortega Buenas noches, sube el desempleo en Colombia Según el director del DANE, Juan Manuel Oviedo, la tasa de desocupación alcanzó el 9.7%, la cifra más alta de los últimos 9 años Con un alza de 3 puntos porcentuales cerró la tasa nacional de desempleo en 2018, la cual se ubicó en 9.7%, mientras que un año atrás registró 9.4% La población desocupada subió a los 2.406.000 personas Para las 13 áreas metropolitanas la tasa ya está en los dos dígitos en 10.8% Las cifras presentadas para el mes de diciembre no se observaban en los últimos 9 años Es un incremento significativo desde la perspectiva estadística y por consiguiente hay que tomar medidas Y vamos a comprometernos a divulgar el análisis profundo de esta información a los ministerios de trabajo y a los ministerios de comercio, industria y turismo Para ver cómo la política pública puede contribuir a que ese incremento significativo se borre De acuerdo con el funcionario el incremento obedece al aumento de los inactivos de 340.000 personas La población de mujeres de 25 a 54 años fueron las que aumentaron en este grupo Específicamente mujeres entre 25 y 54 años que están ingresando a dedicarse a oficios del hogar Y por consiguiente salen desde la población económicamente activa Las centrales obreras sostienen que los sectores no están generando empleo La agricultura, la agroindustria y la industria han perdido un poder participativo enorme en el Producto Interno Bruto Es decir, están desapareciendo porque se volvió un país importador El caso de Venezuela representa un 18% en la tasa de desocupación de los ciudadanos que han ingresado al país en el último año Esta noche el gobierno autorizó un alza en el precio de los combustibles La gasolina alcanza el valor más alto en toda la historia del país El precio para las 13 principales ciudades en el caso de la gasolina motor corriente tendrá una variación promedio de 39 pesos adicionales por galón En Bogotá la tarifa se ubica en su nivel más alto en 9.538 pesos De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el incremento en los precios de referencia obedece principalmente A los cambios que se han presentado en el mercado internacional de crudo en las últimas semanas Que pasó de 53 dólares por barril en diciembre de 2018 a 61 dólares en enero del presente año Así mismo se ha registrado un incremento en los precios de los refinados, en particular en la costa del Golfo de Estados Unidos Mercados de referencia para Colombia de 8% para la gasolina y 14% para el diésel debido a la ola invernal en ese país La cual ha generado una mayor demanda de combustibles La Corte Constitucional fijó un plazo de dos años al Congreso para que mediante una ley Cree una fórmula que permita calcular el precio de los combustibles El tribunal le quitó esa facultad al Ministerio de Minas La decisión fue adoptada al tumbar la facultad que tenía el Ministerio de Minas y Energía Para establecer la base grabable de la sobretasa a la gasolina y a la CPM Lo que la Corte le está diciendo al legislador es Usted debe fijar las bases de cálculo de la base grabable Y no dejarle eso a la discrecionalidad del gobierno Agregó que si el Congreso no legisla al respecto, no habrá cómo hacer el cálculo Después de que pase el tiempo de la inexecuibilidad diferida A partir de ese momento la norma sale del ordenamiento jurídico y no se puede aplicar El gobierno aseguró que respeta la decisión Esa sobretasa son unos recursos muy importantes para las ciudades y depende de cada ciudad Por ahora el cálculo lo seguirá haciendo el Ministerio de Minas y Energía Hoy se conoció el asesinato de otro líder social, esta vez en el departamento de Córdoba En un paraje solitario en zona rural del municipio de San José de Uré, al sur de Córdoba Fue encontrado con varios impactos de arma de fuego el cuerpo sin vida Del líder social y defensor de derechos humanos de esa municipalidad Quien estaba desaparecido desde la mañana anterior En las horas de la tarde de hoy fue asesinado el ciudadano Herbé y Castrillón Del municipio de Buenavista, corregimiento exactamente de Mejor Esquina Rechazamos desde la gobernación de Córdoba estos crímenes que se han venido cometiendo en contra de los ciudadanos de Alto San Jorge El funcionario reveló que en la zona delinquen dos grupos al margen de la ley Ellos son los caparrapos y el clan del Golfo Ante esta situación de zozobra que viven los pobladores, el ministro de Defensa encabezará mañana un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Montelíbano, Córdoba El presidente Iván Duque lanzó un programa de recompensas por información que permite la captura de responsables de asesinatos y amenazas a líderes sociales Tres hombres del ELN encabezan la lista La protección de los líderes sociales es un compromiso del gobierno nacional Así lo afirmó el mandatario, quien lanzó desde la capital chocuana Nueva campaña la cual busca afectar no solo la estructura del ELN, sino todo el crimen organizado del país Cuatro mil millones de pesos por criminales como alias Gavino, como alias Pablito o como alias Antonio García Criminales del grupo ELN Se van a ofrecer tres mil millones de pesos por un criminal como Otoniel Una de las cabezas o quizás la cabeza más visible del clan del Golfo Y vamos a ofrecer dos mil millones de pesos por alias Gentil Duarte y alias Pácora Que corresponde al grupo terrorista de los Pelusos La ciudadanía juega un papel fundamental con su colaboración, así lo afirmó el jefe de Estado Hasta Tibú Norte de Santander llegó hoy la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez Para definir con la comunidad rutas de acción para la protección de líderes sociales En su recorrido por las zonas de conflicto donde los líderes sociales han sido más amenazados La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez llegó hoy hasta Tibú En la zona del Catatumbo, Norte de Santander, frontera con Venezuela Allí, acompañada por miembros de la ONU, de la Defensoría del Pueblo y de la Fuerza Pública La ministra escuchó a los líderes sociales y a la comunidad en general Anunció que será abierta una oficina de la Unidad Nacional de Protección en Cúcuta Que tendrá jurisdicción regional Ahora hay mucho por hacer, mucho, pero realmente queda un cronograma de actividades Para poder mantener la presencia en el territorio El compromiso del gobierno es garantizar que no haya un líder más muerto Dijo la ministra Y socializó la ruta de acción definida con el presidente Duque en la víspera En una comisión que precisamente trata el tema La Federación Colombiana de Educadores convocó un paro de 24 horas el jueves 14 de febrero En protesta por los asesinatos de líderes sociales El nuevo paro fue convocado por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE Para el jueves 14 de febrero en protesta por los asesinatos de líderes sociales Y las amenazas que han recibido 120 profesores en el transcurso del último mes Están asesinando a nuestros dirigentes sociales y sindicales Más de 20 en lo corrido de este mes de enero Durante la jornada 350 mil docentes suspenderán labores Lo que afectará a 8 millones de niños Rechazo a las circunstancias que hoy se vienen presentando Frente a la mala prestación del servicio médico asistencial Pero culpa de quién? Del Ministerio de Educación Nacional, quien es el fideicomitente De la fidu previsora que hoy tiene una deuda Este nuevo paro convocado por FECODE durará 24 horas El ELN advirtió que sus negociadores en Cuba Seguirán en la isla ante la negativa del gobierno De acatar los protocolos establecidos para su regreso al París El 18 de enero el gobierno anunció que no reanudaría el proceso de diálogo con el ELN Tras el ataque terrorista que mató 20 cadetes en la escuela de policía General Santander Hoy, 14 días después, el ELN asegura que no será posible concretar el retorno al país Dentro de los plazos previstos Debido a que el gobierno desconoció el protocolo que garantizaba su seguridad para el regreso al país En un comunicado confirman que permanecerán en Cuba Sin interferir en asuntos diferentes a los que fueron autorizados al principio del diálogo Un error del Ministerio de Justicia originó un caos de grandes proporciones En el proceso de extradición del exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich El partido FARC advierte que se trata de una trampa Y pide que se respeten los plazos establecidos para definir si cometió algún delito después de la firma de la paz El Departamento de Justicia de Estados Unidos nunca recibió la carta rogatoria Con la que la JEP pedía remitir las pruebas que señalan que el exguerrillero Jesús Santrich Seguía vinculado al narcotráfico después de la firma de la paz La JEP envió la carta al gobierno para que la tramitara a través de canales diplomáticos Funcionarios del Ministerio de Justicia enviaron el documento por el servicio tradicional de correo 472 Que transporta miles de documentos y paquetes sin el tratamiento especial que requería la carta Hoy la JEP informó que comenzó a estudiar el asunto para tomar una decisión De antemano la defensa de Santrich rechazó cualquier posibilidad de que se abra un nuevo plazo Para que Estados Unidos envíe las pruebas En este caso culminó, precluyó la etapa probatoria Y lo que continúa es seguir adelante el diligenciamiento Para que lo más pronto posible Santrich pueda tener una decisión de fondo por parte de la JEP Y obviamente recuperar su libertad Que sabemos con toda seguridad que así va a ser Porque él es inocente de esos hechos que se le imputan Poner en tela de juicio La decisión de fondo libre y soberana que debe tomar La jurisdicción especial de paz en los próximos días El segundo es prolongar de manera indefinida La situación de reclusión o de presidio de Jesús Santrich Y el tercer propósito si les alcanza la presión Es tratar de que se reabra la fase probatoria Que quedó debidamente cerrada según los términos de los 40 días Que concluyeron el 28 de enero pasado Bueno yo creo que esto es absolutamente insólito Es tan insólito que parece inverosímil Es insólito que el Estado cometa un error de esa naturaleza Y estamos esperando las explicaciones Yo creo que el Ministerio de Justicia tiene que explicar claramente Que fue lo que sucedió La decisión que la JEP estaba a punto de tomar Sobre la extradición de Santrich quedó en el limbo Ahora deberá decidir si abre un nuevo plazo Para que Estados Unidos envíe la evidencia El juez 47 penal del circuito Anuló la orden de captura que pesaba Contra el empresario Carlos Matos Investigado por el caso Hyundai El juez 47 penal del circuito de Bogotá Decidió tumbar la medida de aseguramiento En contra del empresario Carlos Matos Pues asegura que una violación al debido proceso Y no se leyeron ni analizaron las pruebas presentadas Por esto el expediente será devuelto A un juez de primera instancia Que evalúe las pruebas que fueron entregadas por la Fiscalía Y determine si se debe emitir o no Nuevamente la orden de captura En contra del empresario A quien se le acusa de manipulación Del sistema de reparto judicial Para favorecer a su firma Hyundai Colombia Y una juez de conocimiento Pidió revaluar el expediente Presentado por la Fiscalía Contra el general retirado Humberto Guatibonza Por el caso de las chuzadas Durante la audiencia en la que la Fiscalía Entregaría el escrito de acusación Contra el general Humberto Guatibonza La jueza encargada del caso Lo devolvió al ente investigador Asegura que no hay fundamentos En los delitos De los que se está acusando al general Lo cierto es que sí es fácilmente advertible Que hay alguna deficiencia En la denunciación clara De los hechos jurídicamente relevantes Y en la discriminación acerca De las conductas Acusadas O por las que se va a llamar A responder en juicio A los cuatro señores procesados La Fiscalía deberá especificar Las conductas ilegales En las que supuestamente se incurrieron Poder verificar finalmente Que estos tengan plena correspondencia Con aquellos que fueron enunciados En el correr de la audiencia De formulación de imputación Para que más adelante No estemos abocados a una nulidad El próximo mes La Fiscalía deberá presentar nuevamente El escrito de acusación Y el general en retiro Humberto Guatibonza Señalado de participar supuestamente En una organización de hechosadas ilegales Insistió en su inocencia Y aseguró que no hay pruebas para inculparlo Muchas gracias El general Humberto Guatibonza Habló y se defendió Enfáticamente dijo Que no existen pruebas para inculparlo Voy a estar Como siempre Con la cabeza en alto Y demostraré mi inocencia Me parece miserable Lo que están haciendo conmigo Dijo además Que las interceptaciones Que fueron mostradas Por la Fiscalía Como prueba De que hacía parte De una red de hechosadas Fueron editadas Lo primero que les tengo que comentar Es que ustedes Han recibido Muchas pruebas Editadas Dijo que se siente tranquilo Y que seguirá respondiendo A la justicia Pues yo me siento bien Estoy bien Confiado en que la justicia Opere como está operando Y pues obviamente Voy a demostrar mi inocencia En febrero Deberá regresar A los estrados judiciales Inicio el juicio Contra el expresidente De salud COP Carlos Palacino Procesado por presuntos Actos de corrupción En la EPS Ante un juez La Fiscalía presentó Al expresidente De salud COP Carlos Palacino Quien según la investigación Habría desviado Entre los años 2000 A 2004 Recursos del sector salud Particularmente De rentas para fiscales El ente acusador Asegura que Dicho dinero Debía ser destinado Únicamente Para la atención De los usuarios De la EPS No obstante Habría sido desviado En otro tipo De transacciones No permitidas El primer testigo Que fue presentado Fue la liquidadora De salud COP Quien reveló Que se revisa Si varios fondos De la EPS Terminaron en el extranjero Palacino insistió En su inocencia A pesar de los señalamientos De la Fiscalía En su contra Bajo los que fue detenido Y enviado a la cárcel La picota La Fiscalía Denunció Un millonario Desfalco En una obra Donde operaría Una moderna sede De la empresa De teléfonos De Bogotá Así luce La que sería Una sofisticada Sede De la ETV En la que se atenderían Las quejas Y se coordinaría La prestación De servicios En Bogotá El ahora Elefante blanco Le costó a la ciudad 45 mil millones De pesos Y se suspendió Su construcción Por irregularidades En los diseños Dieron inicio A la obra Sin contar Con estas licencias Cuando se trajeron Estos proyectos Y se llevaron A curaduría Para su aprobación No fueron aprobados Toda vez Que fueron elaborados Con base En normas Para la construcción Pero de Costa Rica No de Colombia La fiscalía Formuló cargos Contra el ex vicepresidente De ETV Pablo Antonio Gómez Sin embargo En un comunicado Gómez Le pide a la entidad Rectificar la información Entregada a la prensa Dado que asegura Que en la audiencia La entidad No lo responsabilizó Por dichos hechos Los estudios De la administración De Bogotá Sobre la reserva Van der Hamen Están incompletos Así lo concluye La corporación Autónoma Regional De Cundinamarca CAR En un documento De 78 páginas En el que se analiza La propuesta del distrito Para sustraer Una parte De la reserva Van der Hamen La CAR Advierte que los estudios Entregados en abril Carecen de profundidad Una vez revisada En detalle La solicitud Presentada por el distrito El consejo directivo De la CAR Pudo evidenciar Que no cuenta Con la información Suficiente Para continuar Con el trámite solicitado A la CAR Le preocupa Que no hay cifras reales Sobre el crecimiento Poblacional En la zona norte La falta de información Sobre la fauna Los cuerpos de agua Y sobre las vías De las que no se conoce Su diseño geométrico Cronograma Presupuesto de impacto En la zona La vía que realmente Es urgente De esas que está Requiriendo La autorización De la CAR Es la Boyacá Al norte Esa vía Ya está contratada Por parte del IDU Venimos en esa Profundización Y en mejorar El nivel de detalle De todos los estudios Y entonces Estamos listos Para erradicar La respuesta A todo ese documento La CAR Concedió 30 días Al distrito Para llenar los vacíos El Instituto de Hidrología Meteorología Y Estudios Ambientales Declaró alerta En 44 municipios De Cundinamarca Ante el riesgo De heladas La alerta Fue declarada En 44 municipios De Cundinamarca Que permanecen En situación De riesgo Ante heladas En horas de la noche Y la madrugada Aparte De los incendios Forestales Por las altas temperaturas Ahora en estos días Tenemos El alerta Amarilla Del IDAN Donde nos da 44 municipios Del departamento Con probabilidades De heladas La unidad departamental De gestión Del riesgo De desastres Recomendó A agricultores Ganaderos Y caficultores De la sabana De Bogotá Adoptar medidas Especiales Y permanecer Atentos A la evolución De las condiciones Meteorológicas Que vamos a tener Temperaturas Por debajo De los 3 grados Bajo cero Y vamos a tener Complicaciones Con cultivos Y ganadería Entre los municipios A los que se les hace Especial monitoreo Figuran su bacho Quetabio Y Facatatiba Cuatro máquinas Y más de 50 bomberos Luchan contra las voraces Llamas de un incendio En el Cerro Cristo Rey En Cali Según los bomberos El fuego fue causado Intencionalmente Por personas Inescrupulosas Ya se han consumido Al menos 15 hectáreas De bosques Con amplia diferencia El ex senador Jorge Iván Ospina Lidera la intención De voto Para la alcaldía De Cali Así lo revela Una encuesta Del Centro Nacional De Consultoría Para CEME El Centro Nacional De Consultoría Realizó durante dos días Martes 29 Y miércoles 30 De enero Esta encuesta Sobre la intención De voto De los caleños A la pregunta Si los candidatos A la alcaldía De Cali Fueran ¿Por cuál de ellos Votaría usted? Jorge Iván Ospina Exalcalde de Cali Y ex senador Y ex senador De la Alianza Verde 33% Roberto Ortiz Conocido como el Chontico Ex congresista liberal Y candidato En las elecciones De 2015 17% Alejandro Eder Destacado empresario Y ex director De la Agencia De Reconciliación Nacional 6% Sandra Velázquez Quien fue mujer cafán Y el concejal De Cambio Radical Diego Sardi 2% Llama la atención Que el 26% De los encuestados Respondió Que por ninguno De los candidatos Y el 14% No sabe No responde La encuesta Del Centro Nacional De Consultoría Tiene una confiabilidad Del 95% Esta es La ficha técnica Astrónomos Lograron captar El impacto De un pequeño asteroide Que se estrelló Contra la Luna Un grupo De astrónomos Profesionales Y aficionados De Colombia Y República Dominicana Registraron Un impacto De un meteoroide En la Luna Durante el último eclipse Y ahora presentan Un análisis Científico De las imágenes Lo que golpeó La Luna ese día Fue una roca De más o menos El tamaño De una pelota De playa Que viajaba A unos 47 mil Kilómetros por hora Y que posiblemente Abrió un hueco De 10 metros En la superficie Que esperamos En el futuro Pueda encontrarse La Luna es impactada Permanentemente Pero no siempre Queda el registro Impactó a la Luna Justo en el momento En el que millones De personas Estaban mirando el eclipse Estos estudios Son importantes Porque todo lo que se aprenda Sobre las rocas Que golpean la Luna Se puede aplicar Sobre las rocas Que golpean la tierra Los periodistas De EFE Que se encontraban Detenidos en Venezuela Le contaron a CMI Su experiencia Durante las más De 15 horas Que permanecieron Bajo vigilancia Del servicio bolivariano De inteligencia Sevin Saludamos en Caracas De Yanira Castellanos De Yanira Buenas noches Buenas noches A las compañeras En los estudios Buenas noches Colombia Y Noticias CMI Pudo entrevistar En exclusiva A la periodista Colombiana Mauren Barriga Quien estuvo detenida En el Sevin En Caracas Por más de 12 horas Junto a sus compañeros Leonardo Muñoz Y Gonzalo Domínguez La periodista Colombiana De la Agencia EFE Mauren Barriga Que fue detenida Junto a su colega Colombiano Leonardo Muñoz Y el español Gonzalo Rodríguez Contó lo vivido Durante su detención Por el servicio Bolivariano Inteligencia Sevin Ya estaban ahí Cinco efectivos Del Sevin Armados Con chalecos Antibalas Realmente la situación Fue intimidante En ese momento Las autoridades Tuvieron un sorpresivo Gesto Un compañero Del Sevin Que parece ser De alto rango Porque se le veía Se le acercó A mi compañero Gonzalo Y nos ha pedido Perdón Nos ha pedido Perdón Por esa Captura Esa detención Arbitraria El canciller Colombiano Carlos Holmes Trujillo Extendió sus saludos A los comunicadores Y aseguró Que Colombia Los espera Con los brazos Abiertos Desde Caracas Venezuela Para CMI La noticia De Yanira Castellanos De Yanira Gracias Y el auto juramentado Presidente de Venezuela Juan Guaidó Denunció Que su familia Es víctima De persecución E intimidación Por parte de fuerzas Especiales Del gobierno De Nicolás Maduro Incluso Las mafias Tienen códigos Y hay uno sagrado Que es la familia Piensen en los códigos De honor O como decimos De Venezuela Los que ser un varón Minutos antes Durante un acto En el que presentó Su proyecto económico Para su gobierno De transición Llamado Plan País Guaidó Guaidó reiteró Que no se dejará Amedrentar Que en este momento El FAE Está en mi casa Preguntando por Fabiana Que en este momento La dictadura Cree que nos va Amedrentar Y responsabilizó A Nicolás Maduro Si algo le pasa A su hija De tan solo Veinte meses Horas antes El titular De la Asamblea Nacional Celebró Que el Parlamento Europeo Aprobara Con una Abrumadora Mayoría Una resolución Que lo reconoce Como el único Presidente legítimo De Venezuela Al menos Doce muertos Deja una ola De frío Proveniente del Ártico Que golpea El medio oeste De Estados Unidos Chicago vive Un frío tan extremo Que tuvieron que Incendiar las vías Del tren Para que este Pudiera seguir En movimiento Las temperaturas Cayeron a menos 22 grados Un nivel Récord En esta ciudad El clima Ha generado Caos En la movilidad Este choque Masivo Obligó a cerrar Por largas horas Una carretera De Pensilvania Y en el oeste De Nueva York La poca visibilidad Generó otra colisión En cadena En al menos Nueve estados Se suspendió El servicio postal En los aeropuertos Miles de vuelos Fueron cancelados Y las escuelas Completan Cuatro días Consecutivos De cierre Videos compartidos En redes sociales Muestran pantalones Congelados Que han comenzado A aparecer En los patios De las casas De Minnesota El Banco De la República Anunció La compra De mil millones De dólares Para aumentar Las reservas Internacionales La decisión Fue tomada Hoy Durante la primera Reunión Del año De la Junta Directiva Del Banco De la República Para reforzar El programa De acumulación De reservas Internacionales Tomando en cuenta Tomando en cuenta Las monetizaciones De dólares Previstas Por el Gobierno Nacional La Junta Directiva Del Banco De la República Acordó Una compra De mil millones De dólares Al Tesoro Nacional Esta operación Tendrá lugar El primero De febrero De 2019 A la TRM Vigente Ese día Simultáneamente Y por unanimidad Los siete miembros De la Junta Directiva Decidieron mantener Las tasas De interés En 4,25% La Junta Consideró conveniente Mantener la tasa De interés De referencia En 4,25% La Junta Seguirá haciendo Un cuidadoso Monitor El comportamiento De la inflación Y las proyecciones De la actividad Económica Y la inflación En el país El emisor Preve para este año Un crecimiento De la economía De un 3,5% El índice De capitalización De la bolsa Que mide el comportamiento De las 20 principales Acciones Cerró la baja El índice De capitalización De la bolsa De valores De Colombia Bajó 0,18% A 1,447 puntos La acción Preferencial De Corfi Colombiana Fue la que más subió Con una valorización De 5,76% A 17,980 pesos La acción De Cemex Fue la que más cayó Con una pérdida De 4,70% A 4,360 pesos La acción Más negociada De la jornada Fue la de preferencial Bancolombia Al movilizar Más de 101,990 millones De pesos El dólar Cerró a la baja Indicadores económicos Del día En CMI La tasa Representativa Del mercado Que regira Para mañana Viernes Será de 3,115 pesos Con 70 centavos Los profesionales Del cambio Compran la divisa En promedio En 2,920 pesos Y la venden En 2,950 pesos Un euro Cuesta 3,554 pesos Con 50 centavos La libra De café En Nueva York Se cotizó A 1 dólar Con 5 centavos El azúcar Se transó En 12,71 centavos De dólar La libra El barril De petróleo WTI Se cotizó En 53 dólares Con 95 centavos La referencia Brent Para Colombia Se cotizó En 61 dólares Con 6 centavos Una acción de Copetrol Cuesta 2,920 pesos Dirigentes De la Federación Colombiana de Fútbol Le aseguraron Esta noche A CMI Que no existe Ningún empresario O intermediario Que esté involucrado En la contratación Del técnico portugués Carlos Queiroz Como sugirieron Hoy algunos medios Ya regresamos El show de vértigo Más famoso del mundo Aterrizó en Bogotá Nos espero Con esta compañía De acrobacia francesa Que nos moverá El piso En minutos Desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Hola Muy buenas noches Para todos ustedes Me encanta saludarlos Como siempre Hoy nos conectamos Desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Porque ha llegado a Bogotá Uno de los shows De vértigo Más famosos del mundo Se trata de Celuiquitomb Que nos moverá El piso El Centro Coreográfico Nacional De Grenoble En Francia Llega a Colombia Con uno de los mejores Espectáculos De vértigo del mundo Llamado Celuiquitomba Son seis artistas En escena Sobre una plataforma Móvil Que rueda Sube Baja Da vueltas Y tiembla Los bailarines De manera hábil Luchan por mantener El equilibrio Y balance Usar nuestras sensaciones Para hacer el espectáculo Y desde aquí Esperamos que el público Viene con nosotros Porque todo es un trabajo físico Trabajamos con el equilibrio Entonces con este momento Sentamos que el mundo No está completamente equilibrado El escenario El escenario es un universo Mismo de territorio hostil Que va desde la fiesta Hasta la oscuridad La sensación Que quieren dejar En el público Es de movimiento E inestabilidad El público Puede viajar Con nosotros Que puede Tal vez Como sentir Lo que Como se mueve O tal vez Que en su Su silla Puede sentir También lo mismo Que estamos viviendo Eso se ve mucho Con el equilibrio Que si uno Se va por el otro lado Todo el mundo Se cae Tienen hasta el 2 de febrero Para disfrutar De este espectáculo En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Siguen los homenajes A Fernando Gaitán En una emotiva ceremonia Realizada en el Gimnasio Moderno de Bogotá Familiares y amigos Le dieron el último adiós A Fernando Gaitán La mente maestra Detrás de historias Tan icónicas Como Yo soy Betty la Fea Y Café con Aroma de Mujer Sus grandes amigos Le dedicaron Sentidos discursos En los que destacaron Su personalidad Y sobre todo El legado Que deja Para la cultura colombiana Yo solo tengo Palabras de agradecimiento Me siento Honrada Y para mi es un honor Haber podido Representar Uno de sus Personajes Hicimos mucha música A altas horas De la noche También en su casa Habían Buenas fiestas Buenas tertulias Los tributos Seguirán mañana Con la función De Betty la Fea En el Teatro Cafam Donde el elenco Prepara un gran homenaje A su creador Una de las obras Arquitectónicas Más representativas De la ciudad de Manizales Será intervenida Para mejorar su apariencia Se trata De la catedral La catedral Basílica de Manizales Adelanta un proceso De renovación En su infraestructura Debido a algunos Deterioros Que presentan elementos Como los vitrales Los cuales Han sido traídos Desde Francia Italia O España Son en total 141 vitral Que tenemos que intervenir Y lo vamos a hacer De la mejor manera Seguramente habrá Una licitación internacional Porque estos vitrales Son una verdadera joya De la catedral Para ello El Ministerio de Cultura Afirmó un convenio En el que se compromete A entregar 3.500 millones de pesos Para la intervención De más de 100 vitrales La intervención Iniciará en dos meses Aproximadamente Tiempo en el cual Se iniciará Con la importación De vitrales Los cuales Serán traídos Desde Europa Por ahora me despido Los espero En la última emisión De CMI A las 11 pm Con más información Del mundo del entretenimiento No me falle Hola que tal Muy buenas noches Con Victoria de América Sobre deportes Tolima En el Pascual Guerrero Y de Once Caldas Sobre millonarios En Manizales Termina hasta ahora La segunda fecha De la liga El Once Caldas Que venía de empatar En Medellín Antenacional Recibió a millonarios En el estadio Palo Negro El equipo embajador Tuvo la iniciativa En el primer tiempo Pero finalmente La efectividad La puso el blanco blanco A los 77 minutos Vino este centro De Kevin Londoño Y apareció la cabeza De Marcelino Carreazo Quien terminó anotando El único gol del partido El fútbol es con goles Y con resultados Y nosotros Hoy tenemos que haber Hecho goles Y no lo hicimos Y no lo hicieron Y esta noche En el Pascual Guerrero Fiesta para la América Gracias a este hombre El venezolano Fernando Aristeguieta Al minuto 24 Marcado de cabeza Al 1 por 0 Este es el remate Jesús Cabrera Y Aristeguieta Es el último Que la empuja Y habilitado Y en este doble cabezazo Primero aparece Segovia Y después Cierra Marcando el 3 por 0 Cuando se juega Hasta ahora El minuto 70 En el Pascual Guerrero Colombia es el quinto país Exportador de futbolistas En el mundo Según la FIFA Hoy se cerró El libro de pases En Argentina Y atención Que por primera vez Habrá 27 colombianos Jugando en primera división El informe señala Que el año pasado 616 futbolistas colombianos Fueron transferidos En el mercado internacional Ubicando a nuestro país En el quinto puesto Del ranking Que encabezan Brasil, Argentina Gran Bretaña Y Francia El aumento del 8,8% De colombianos transferidos Con relación al 2017 Se refleja en ligas Como la Argentina Y la Mexicana En el sur del continente Este año Ya son 27 Los jugadores nacidos En nuestro país Que competirán En la Superliga Mientras que en México La cifra ya alcanza Los 31 Solo en equipos De primera división Para el agente De jugadores Efraín Pachón Esta cifra se deben A que durante varios años La norma del sub-20 Promovió la base De las selecciones Que terminaron yendo A los mundiales De Brasil y Rusia Pero advirtió Sobre el abandono Al que actualmente Está sometido El fútbol juvenil Y esto es un llamado público A todos los dirigentes Del fútbol Que hoy están en la federación Hoy tienen las arcas Llenas de dinero De dólares Entonces tienen que invertir En las divisiones inferiores De los clubes Si no hay un apoyo económico Y no hay una política Realmente seria Que contribuya A la formación De jugadores El futuro de Colombia Puede ser lamentable Pachón también explicó Que la gran demanda De jugadores colombianos Se explica por la apertura Que desde hace varios años Hicieron los mercados asiáticos 4-0 de todo esta noche Boca Juniors A San Juan Por la Superliga Y debutó Yorman Campuzano Una de las 27 adquisiciones Que tendrá este año El fútbol de primera división En Argentina Los espero en última misión Con el diario De la selección Colombia Que mañana tendrá Que buscar una victoria Frente a Argentina En el suramericano Sub-20 Nos vemos a las 11 Porque ya viene Pregunta Yami En minutos Nuestros secretos de hoy Uno El Partido Verde Busca consolidar La fórmula Para elegir candidato A la Alcaldía de Bogotá Dos La puja Por la presidencia Del Consejo de Bogotá Está que arte Tres Primer gran ofrecimiento De Colombia Al gobierno interino De Juan Guaidó En Venezuela Y tengo ñapa Lo que parecía imposible En política Ocurrió Increíble Uno Dos Tres Y mi ñapa Increíble Después de Pregunta Yami Resultados al sondeo de anoche Después de la entrevista En Pregunta Yami Con el diputado venezolano Germán Ferrer ¿Usted cree posible Que Nicolás Maduro Salga del poder En Venezuela? Sí Por varias cosas Primero La corte constitucional Tumbó hoy La norma que establecía Una sobretasa A la gasolina ¿Cómo es la historia? Ministra Yami Pues buenas noches Para ti Para toda la audiencia Pues hoy efectivamente La corte Emitió un comunicado En donde Le solicita Al legislativo Al Congreso De la República Que determine La base Grabable Sobre la cual Se cobra La sobretasa Para los municipios En la gasolina Eso se da Porque en el 2017 Hubo un gran debate Respecto a la discrecionalidad Que tiene el Ministerio De Minas y Energía De fijar la base Grabable Creo que es importante Que la corte Constitucional Ha mencionado Que seguiremos Fijando Esa sobretasa Y esa base Grabable Hasta que El legislador En un término De dos años Determine Cual es la base Grabable Pero Por ahora Todo sigue igual Por ahora Todo sigue igual Usted sigue Reajustando Cada mes El valor De gasolina Si señor Nosotros tenemos Una fórmula Para poder Determinar Cuál es el precio De la gasolina Hay también Un fondo De estabilización A través del cual Lo que buscamos Es que al consumidor Pues no le llegue Tan duro Cuando hay Unos diferenciales Grandes En los mercados Internacionales Y como usted Ya dijo Ministra La corte De dos dos De plazo Al congreso Para que El geste Sobre cuál Es la base Grabable Sobre la cual Se fija el aumento Pero solo Lo respectivo A la sobretasa Si Entonces Se pagan Todos los tributos Del orden Del orden Y después Hay una sobretasa Que es lo que Recaudan los municipios De Colombia O las ciudades De Colombia Sobre esa grasa Grabable Que es sobre La cual se cobra La sobretasa Es la que dio El plazo De dos años Sobre eso Debe legitar El congreso Si señor Mientras tanto Todo sigue igual Mientras tanto Todo sigue igual Y acataremos Como siempre Lo que dice La corte Segundo tema Ministra Usted ha venido insistiendo En la realización En anunciar La realización De una subasta Para la compra Para la generación Compra y venta de energía ¿Qué es eso? Pues ya mito ¿Qué es? Colombia Tiene hoy Una matriz De generación En donde tiene Hidráulica Generación Con agua Tiene generación Térmica Y tiene Tan solo Dos por ciento O cerca De cincuenta Megavatios Que es lo que Equivale a una ciudad Como Ibagué De lo que se llaman Energías renovables Alternativas Como sol Y como viento ¿Cuánto Generamos hoy En energía Hidráulica? El setenta por ciento De la energía Que generamos Es hidráulica ¿Y térmica? Y térmica Entre carbón Y gas Y combustibles líquidos Generamos el resto Digamos que uno Más o menos Ese es el La repartición De la generación Es decir Lo que usted está Promoviendo Es la venta Y por supuesto La compra De energía Generada Por el sol Y por El viento La eólica Es eso Exactamente Nosotros Que hemos hecho Desde que llegamos Al gobierno Y fue Además Una promesa Del presidente Duque Durante su Campaña Y es que Colombia Necesita introducir Las nuevas Tecnologías Y las nuevas Tecnologías Como la energía Producida Con sol Y producida Con viento Entonces Hemos dedicado Todo este tiempo A estructurar Un programa A través del cual Va a ser posible Que muy pronto Los colombianos En la energía Que reciben En sus casas Esa energía Venga De sol Y de viento Y la primera Subasta Se va a realizar El 26 de febrero Para los proyectos Que entran En el 2021 Usted tenía temor ¿Cómo se cerró La inscripción De aspirantes Digamos Hoy se cerró La inscripción De aspirantes De aspirantes A comprar A vender O a producir O a generar Hoy Era una fecha Muy importante Porque hoy Llegaban Llegaron Los sobres Con Los proyectos Que están Listos Para participar En la subasta El 26 de febrero Para generar Para generar Y también Llegaron Los sobres De aquellos Que quieren Comprar Esa energía Bueno Y la pregunta De millón ¿Cuántos sobres Llegaron Inmediatamente Después de comer ¿Y qué pasó Señora Mirza? Pues hoy Recibimos Una muy buena Noticia Primero Recibimos Proyectos Tanto Solares Como eólicos Recibimos Más de 20 proyectos También Para generar Proyectos Solares Recibimos 17 proyectos Cuatro Proyectos Eólicos Y un Proyecto De biomasa Esto 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 ¿Qué nos Trae? Que vamos A tener Una matriz Energética Mucho Más Diversificada Y que va A complementar Nuestros recursos De generación Actuales ¿Usted aspiraba Aspiraba A tener Tantas Ofertas? Pues Yamit La sorpresa De hoy Fue excelente Nosotros Habíamos fijado Que el objetivo Que queríamos Era 1183 Gigavatio Hora Y Recibimos Un total De 3300 Gigavatio Hora En capacidad Instalada Eso Más o menos Equivale A que queríamos Un objetivo De 500 Megavatios Y recibimos 1500 Megavatios Tanto Solar Como eólica Tanto Solar Eólica Y biomasa ¿Eso Qué significa Ministro? Pues Eso Significa Que el día Más Importante Va a ser El 26 De febrero Porque el 26 De febrero Va a ser La fecha En que vamos A buscar Que los precios A los que Las personas Que están dispuestas A generar energía Se crucen Con los precios A los que Los compradores De energía Están buscando Comprar Para 12 años Ahora Señora Ministra En donde Colombia Puede producir Suficiente Energía Eólica Y en donde Puede producir Suficiente Energía Solar Pues Yamit Tal vez Ese es el pedazo En donde Los colombianos Tenemos que ver La gran oportunidad Que tenemos La gran oportunidad Está en el norte De Colombia Y déjeme Y le muestro Aquí Cómo se ve Colombia Esta es la energía Solar Y cuando usted Ve los televidentes Los colores En esta parte Naranja fuerte Es en donde Se produce Mayor intensidad De sol Y pueden ver Que en esta zona De La Guajira El Cesar Atlántico Y el norte Del país Tenemos Una de las Intensidades Más altas En sol También hay Oportunidades En sitios Como en Puerto Carreño En el Casanare En el Tolima En Boyacá En Santander Hay otros sitios Pero sin duda En solar Hay una gran Concentración En esta área Y en energía Eólica Esto es Kilovatio hora Por metro cuadrado Este es el nivel De intensidad Que se produce En un metro cuadrado En kilovatio hora Y en la eólica Y en la eólica Que es la siguiente gráfica Lo que vemos Es que En toda esta área También del norte Del país En lo que sería Nuestra costa Caribe Tenemos una Intensidades Muy importantes De viento Equivalen a Entre 11 y 13 metros Por segundo De intensidad Que es como La velocidad A la que giran Las turbinas eólicas Por eso Tenemos una gran Concentración De proyectos Que se presentaron Hoy En esta zona Del país Un dato El potencial De recurso Solar y eólico Sumado Es más grande Que todo el potencial Hídrico del país Superior A lo que podría Producir Hidroituango Superior a lo que podría Producir Hidroituango Así que este es Solo el inicio De lo que nosotros Llamamos La transición energética Pero esto no es Para reemplazar Hidroituango Tenga Colombia Sea una energía Limpia Y que provenga De recursos Renovables Porque estamos Comprometidos Con generar energía Que sea sostenible Para los territorios Y con el medio ambiente Y que quede totalmente Descartada la opción O posibilidad O riesgo De un apagón Y que quede Totalmente Descartada La posibilidad De un apagón Para eso Tenemos dos cosas El 26 de febrero Vamos a tener Esta subasta En donde va A estar Los contratos De largo plazo A 12 años Y el 28 de febrero Tenemos una subasta Que es la subasta Tradicional De expansión De cargo Por confiabilidad Esos dos elementos Nos van a permitir Tener nuestra planeación Energética Y saber Si requerimos Más subastas De expansión De cara al 2021 2022 Que es en donde En este momento Estamos haciendo Nuestra programación Ahora señora ministra Miren Tengo muchas más preguntas Pero el tiempo Se me agotó Quiero hablar ahora Con usted Sobre el fenómeno Del niño Y lo que puede producir ¿Lo logramos ahora Para permitirlo mañana? Claro Estupendo Ministra Muchas gracias Muchas gracias Enseguida viene El 1, 2, 3 Y los invitamos mañana Para que vean La parte final De la entrevista Con la ministra Doctora Suárez De energía Energía No de vida De energía renovable De energía limpia De la nueva energía De Colombia Ministra Muchas gracias A ustedes muy amables Nuestros secretos de hoy 1 Hoy se cumplió Una reunión Cumbre Del partido Verde A la que llegaron Los ediles Concejales Y congresistas De la colectividad Para determinar Cuál será la fórmula ¿Cuál sería su decisión? ¿Cuál sería su decisión? Sigue pues la lucha En esta esquina 2 Faltando solo 4 días Para la elección del presidente del Consejo de Bogotá Las cosas no están tan claras Y podrían tener un desenlace inesperado Según los acuerdos políticos Este año la presidencia le corresponde al Partido Verde Cuya bancada no ha logrado un acuerdo para escoger un candidato El concejal Eduard Arias asegura que cuenta con el apoyo de la mayoría de los verdes Y de otros partidos para llegar a la presidencia Sin embargo Algunos de sus colegas de esta bancada están promoviendo la candidatura de la concejal María Clara Name Quien ya fue presidente del Cabildo Si los verdes llegan divididos a la elección Los acuerdos políticos se romperían Y podría surgir una tercería en cabeza de la concejal Patricia Mosquera Del partido de la U Quien llegaría por tercera vez a la presidencia del Consejo Y quien es vista como una mano dura y neutral en un año electoral El conteo regresivo para la elección ya comenzó Y todo puede pasar 3. Colombia le ofreció al gobierno interino de Venezuela Su consulado en Washington Para que sirva de sede diplomática en Estados Unidos Aunque en principio el embajador de Guaidó Ante la Casa Blanca, Carlos Vecchio Aceptó la oferta Parece que no va a hacer uso de la sede consular Vecchio le informó hoy a la Cancillería Que esperaba ocupar la embajada de Venezuela en Washington Y por lo tanto no habría necesidad de utilizar territorio colombiano Para ejercer sus labores diplomáticas ante la administración de Donald Trump De aceptar el embajador interino Esa propuesta sería un hecho sin precedentes en la historia de Colombia y Venezuela También sería un verdadero reto del gobierno del presidente Duque a Nicolás Maduro Y tengo ñapa ¿Ustedes creían posible que algún día se unieran el uribismo y el partido de la Farc? Honestamente yo no lo creería Ni siquiera como opción posible Pues acaba de ocurrir Y sucedió en un pueblo de Antioquia para que sea más sorprendente Ocurrió en Frontino Allí las cabezas visibles del conservatismo, del Centro Democrático y el partido de la Farc Se reunieron para buscar una coalición con miras a ganar la alcaldía en las elecciones de octubre próximo En un video casero quedó registrado el inusitado encuentro Al que asistieron, por el conservatismo, el excandidato a la alcaldía de Frontino, Norberto Úsuga El Centro Democrático estuvo representado por el dirigente Norberto Carvajal Y por el partido Farc asistió Lisandro Lascarro, más conocido como Pastor Álapé La increíble coalición busca derrotar al candidato del liberalismo, Jorge Hugo Elejalde ¿Ustedes creen que el expresidente Uribe está enterado? Estoy absolutamente segura de que no lo está Esperen a que se entere Uy, susto Hasta mañana, que descanse Hasta aquí las noticias en CMI Y a continuación el Sulta No se pierda la tercera temporada de Sin Senos Si hay paraíso todos los días a las 8 de la noche Solo por el Canal 1